Es que mi nombre es Simón Longori y un close-up. Me dedico básicamente a ser diseñador a partir de ilustración, lettering, composiciones tipográficas, diseño de impresos, o sea, en realidad al diseño en general, que es lo que me apasiona. Mi primer acercamiento, antes del diseño, del lettering, de cualquier trabajo creativo, fue el dibujo. Luego del dibujo, pues, que conocí la ilustración, que ya es no solo representar imágenes, sino también generar como imágenes narrativas y toda la cosa. Siempre trato de hacerlo todo a partir de las letras, siento cierto amor por las letras. Ahora la tipografía y muchos diseñadores de tipografía o artistas de lettering, que son importantes en el momento, están trabajando de manera artesanal. Es decir, con un proceso más cuidado, con más tiempo, en donde prima lo he hecho a mano, los materiales. Creo que es algo muy bonito. Eso hace parte como de lo que el mundo pide. Muy pocos de mis proyectos tienen la apariencia de ser desarrollados con tinta, pero creo que esa es mi técnica favorita. Me divierte mucho en tintar. Yo no preferiría diferenciar estos dos aspectos. Yo creo que antes hay que complementar de ambos, porque la geometría nos da por lo menos la sensación de perfección. Entonces, cuando yo estoy dibujando, así sea algo a mano, existen los círculos, existen los triángulos. Si yo lo tengo en cuenta, pues, se pueden crear como un poco las composiciones como de manera más armónica, como que tengan más sentido entre ellas mismas. Como a todo el mundo le gustan las letras, porque es algo con lo que nos sentimos familiares, pues, todo el mundo quiere Jesús Lettering para el tatuaje. Eso sí, yo creo que a todos los que trabajan con esto les ha pasado. Bueno, yo no me veo haciendo otra cosa que no sea trabajando en diseño, pero si en un futuro paralelo no hubiera sido diseñador, creo que hubiera sido músico. Pues, de llevar la vida del tour y vivir, pues, en La Habana y viajando de ciudades y con mis amigos en La Habana, yo creo que eso es una de mis pasiones. La Habana y viajando de ciudades. Ilustración y Lettering. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!